El día miércoles 6 de abril, sin considerar tipo de holograma, todos los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, así como vehículos con engomado color azul, terminación de placa 9 y 0, incluyendo permisos y matrículas y números, además de las motocicletas con terminaciones 3, 4, 9 y 0, deberán suspender su circulación, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis en un comunicado de prensa. Esto luego de que la fase 1 de contingencia entrara en vigor durante el primer día de aplicación del programa Hoy no Circula, temporal y actualizado, al alcanzar el nivel de ozono en los 156 puntos y meca en la zona suroeste del Valle de México. Adicional a esto, la CAME comentó que se reforzará la vigilancia para retirar de la circulación vehículos sosteniblemente contaminantes, en paralelo a los operativos de las autoridades de tránsito y vialidad para agilizar la circulación. Notimex.